Señores, Rubén Sánchez, hoy miércoles 7 de marzo, entrevistó en su programa radial la entrevista de frente por WKQ al gobernador Luis Fortunio. Y vamos a ver, digo, vamos a oír lo que Luis Fortunio enérgicamente dice, que en este caso, señores, según nosotros criticamos al gobernador, en este caso le estamos dando la razón. Vamos a oírlo, oigan esto, adelante. Los abogados de Anacacho le enviaron una carta pidiéndole a usted que investigue las presuntas filtraciones del sumario fiscal en este caso, que cumple dos años del asesinato de este niño el viernes, hoy es 7, el viernes, y que aquí no ha pasado nada. ¿Qué contesta usted? Mira Rubén, como padre, es impensable el dolor que toda esta familia tiene que haber estado experimentando y al día de hoy tiene que seguir experimentando. Mi compromiso como padre y como gobernador es que se haga justicia en este caso, y eso es lo que deseo que suceda. Ahora, no es con cartas de relaciones públicas que se resuelven estos casos, es que aquellos que saben lo que ocurrió allí, que estaban allí, que acaben de hablar. Usted me dice eso porque el secretario de Justicia lo ha puesto al tanto de que hay alguien que sabe algo que no ha dicho. Rubén, algo ocurrió en ese hogar, y yo no te puedo decir que yo sepa porque yo no lo sé, algo ocurrió en ese hogar esta noche, las personas que estaban allí es hora de que acaben de hablar, y todo Puerto Rico lo sabe que acaben de hablar. Señoras y señores, palabras con luz de don Luis Fortunio. Lapidarias. Exactamente. Sí, sí, que los que estaban allí que acaben de hablar, ya, no hay más nada que buscar. Exactamente. Que acaben de hablar, señoras y señores, los que estaban allí, y pueblo de Puerto Rico. En este momento yo me voy a referir a William Marrero, a Ana Cacho, a Naldi Colón y a Jesús Genaro Camacho. Ana, Jesús Genaro, Naldi, William Marrero, oigan la voz del gobernador de Puerto Rico. Que los que estaban allí, que los que estaban allí que acaben de hablar y ya, y se acabó. Jesús, Ana Cacho, estaba allí. Genaro Camacho, no, todavía no se sabe, eso está ahí, que si estaba, que si no estaba, no se sabe todavía. Naldi, que si estaba, que si no estaba, no se sabe. Que si William Marrero, si estaba, todavía no se sabe. Pero, pero, por lo menos, señores, lo que ha dicho Fiscalía, no digo yo, no lo digo yo. Lo dice Fiscalía, que Ana Cacho y este muchacho, Jesús Genaro Camacho, son sospechosos. Son sospechosos, solo lo digo yo. Mire, doña Ana, Jesús Genaro, Naldi, William Marrero. Pero, hablen, miren, hablen en el foro que ustedes quieran. Un foro competente. Puede ser en cualquier programa de radio, televisión, lo que sea, hasta en la prensa, pero hablen. Ok, hablen. Mira, si no quieren venir aquí, más o menos, yo me gustaría que vinieran aquí. Sí, pero si ustedes, oíganme bien, si ustedes no quieren venir aquí a entrevistarse, como decimos, con una muñeca, o aquello, Jesús y lo otro. Miren, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, yo les tengo una, 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 este, mira, ponme, ponme, ponme la foto, ponme la foto de Cobo Santa Rosa. Búscatela, búscatela, búscatela de la foto de Cobo Santa Rosa. A ver, a ver, a ver, a ver, búscatela. Señoras y señores, miren, ustedes saben, por si acaso, estas personas, estas personas no lo saben, miren, Jesús Genaro, Enaldi, Anacacho, este, o el otro, William, William Marrero, los cuatro, estoy hablando a los cuatro, pónganme la foto de los cuatro ahí. Muy bien, miren, yo les presento un reto, se necesita que alguien hable, bendito sea el Señor, y no, 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 no quiero que vayan a pensar que ciertos y otros, no, miren, no quieren hablar en ningún programa de televisión, no quieren hablar, este, aquí tienen miedo, con una muñeca. Miren, Cobo Santa Rosa, tenía un programa, que se llamaba, o se llama todavía, A Solas con Cobo Santa Rosa, incisivo, bien atrevido. Miren, cualquiera, cualquiera de ustedes, cualquiera de ustedes, sometanse, vamos a ver, porque miren, el viernes se cumplen, se cumplen dos años, y cualquiera de ustedes, que tenga la necesidad de hablar, de decir, que demonios pasó, allí, están, miren, ahí, ponme los números de teléfono, ponme los números de teléfono, ponme los números de teléfono para que ellos puedan, puedan llamar el que sea, vuelvo y repito, William Marrero, Naldi, Jesús Genaro, y hasta la misma Ana Cacho. Vamos a hacerlo, yo no quiero estar, Héctor no va a estar tampoco, pero está Cobo Santa Rosa, a solas, hay solitos, solitos, con Cobo Santa Rosa, uno a uno, porque no van a ser los cuatro. Piénsenlo bien, porque señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, tenemos que de una vez y por todas, tenemos que de una vez y por todas, solucionar este problema. ¿Quién mató al niño Lorenzo? Y según algunas fuentes, dicen que en fiscalía los han, a todos, los han tratado como chupa, los han tratado mal. ¿Cómo Santa Rosa no lo va a tratar mal? El que se atreva, el que se atreva, que se atrea. El que quiera sacarse eso de adentro, el que quiera decir algo, este es el momento, este es el momento. Lorenzo tiene, tiene por obligación que descansar en paz. Vengo rápido, no se vaya nadie.